Fernando, llevamos más de 20 días de paro minero en las regiones del Bajo Cauca del Nordeste, pero también la situación que vive la empresa Fijín de Continental Gold en el municipio de Buritica, uno de los proyectos más importantes mineros a nivel nacional donde hay presencia también del plan del Gordo. Este paro minero lleva, como lo decía doctor Fernando, más de 20 días, pues desafortunadamente 18 días adelante llega el presidente Gustavo Petro con su ministro de la Defensa. Nosotros le reclamamos presencia en la región y primero llegó el expresidente Uribe con nosotros los congresistas, lo acompañamos el cabo a escuchar a la comunidad y el día posterior llega el presidente Gustavo Petro. El Bajo Cauca es una zona muy importante doctor Fernando, el 90% de su economía corresponde a la minería pero también hay un gran porcentaje de ganadería. En esta subregión hay 150 títulos mineros representados aproximadamente en 3.000 trabajadores del sector minero entre pequeños y medianos una gran población, 50.000 ciudadanos dependen de la minería, pero también existen empresas como Mineros S.A., una empresa 100% colombiana que es ejemplo de minería responsable que incluso bajo la figura de obras por impuesto está construyendo una vía entre Zaragoza y el Bagre con una inversión de 15.000 millones de pesos y son 20 días donde esta actividad económica, pero también los comerciantes, los niños no pueden ir a las escuelas poniendo en riesgo su nutrición porque lo sabemos doctor Fernando que hay muchos niños de Colombia, miles y miles de niños de Colombia, los alimentos que reciben son los que se les suministran en las escuelas desafortunadamente, bloqueos, muertos, incluso la semana pasada un joven de 12 años que no le habían permitido tras su traslado al hospital falleció y obviamente policías heridos. El pasado domingo cuatro vehículos de carga y buses fueron incendiados, dos ambulancias quemadas, bajaron una mujer gestante, quemaron la ambulancia y jugaron con la camilla. Aquí lo que realmente tenemos es una presencia de bandidos que se han tomado la región, que han infiltrado una protesta por parte de los pequeños y medianos mineros con unos reclamos al gobierno nacional, pero es desafortunado la incapacidad del gobierno nacional para frenar este paro y para combatir obviamente los bandidos que están identificados que corresponden al clan del golpe. Ayer hubo una reunión acá en la ciudad de Bogotá, una mesa de trabajo. El presidente anunció el domingo la creación de un distrito minero en el Bajo Cauca, pero la pregunta es qué vamos a hacer de manera inmediata. Los reclamos finalmente, doctor Fernando, de los pequeños y medianos mineros es parar la destrucción de la maquinaria amarilla. Ellos manifestaron el sábado en la visita que tuvimos con el presidente Uribe que han sido extorsionados por grupos ilegales que los separen de la ilegalidad, porque también hay una realidad, doctor Fernando, allá hay más de 4.000 pequeños y medianos mineros que están en proceso de formalización. La situación no es fácil, creo que le ha faltado reacción al gobierno nacional. La seguridad en Antioquia está completamente debilitada y la incapacidad del ministro de la Defensa hoy nos tienen a cortas, como lo han manifestado algunos representantes de pequeños y medianos mineros, a un paro minero nacional. Algunos defensores del gobierno del presidente Petro construyen una narrativa para evitar la crítica, para opacar el control político, para poner en tela de juicio a los medios de comunicación y, lo que es peor, para coartar la libertad de expresión. Esa narrativa hoy está soportada en una absurda tesis de que al presidente Petro le quieren hacer un golpe de Estado. Si alguien es ejemplo de que la democracia funciona en Colombia es precisamente Petro. Él tuvo el valor cívico de dejar las armas y de salir a buscar los votos para hoy hacerse elegir como presidente de la República. Este gobierno está acostumbrado a correr las líneas éticas, a vivir del discurso y a construir narrativas simplemente para generar caos. Yo particularmente y nuestro partido respetamos el periodo presidencial del gobierno del presidente Petro y esperamos que le vaya bien porque si le va bien a él le va bien a Colombia. Ahora también exigimos que se respete a la oposición porque siempre del disenso se construye el consenso.